Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos como vimos en el avance de Acapulco Shore Se viene la celebración del mes de orgullo por parte de los Shore Que incluirá un recorrido por las avenidas de Acapulco A través de unas calandrias Que son los carruajes decorados con globos Y bueno este momento fue captado por una fan hace ya algunos meses Quien nos proporcionó las imágenes Y en ellas notamos que los Shore ya están bastante enfiestados Así que en primer momento se ve que va Jackie con Jay Que hasta ahora muestran que se llevan de maravilla Por lo que el amigo de Jagui Hará una pausa con el Tintendo para estar con su nueva amiga También notamos que está Jailene y Nacha en la misma calandria Y por su parte Alba y Fer Moreno Se demuestran su amor y reconciliación con un beso Eso, eso, eh, eh, jeje Por otro lado amigos recordarán que en el último capítulo de Acapulco Shore Vimos que Isa Castro pasó por lo mismo que la temporada pasada Porque se terminó orinando mientras dormía Por lo que generó algunos comentarios de burla al respecto Así que en esta ocasión Thalía que se dice Seguidora de la temporada Pidió que no se burlaran de su amiga No deberían de burlarse de cosas como esa Más empatía, carajo Y bueno, Isa, a diferencia de Thalía No ha tomado en cuenta los comentarios que le han hecho Sobre este problema Que tuvo en la cama Y más bien ha preferido mostrar Lo enamorada que se encuentra de Rey Grupero Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente